René Gavira Segreste, ex jefe de Administración y Finanzas de Segalmex, se entregó voluntariamente en las instalaciones de la Fiscalía General de la República. Enfrentará cargos por la estafa siniestra contra Segalmex, Diconza y Liconza. René Gavira está acusado por uso ilícito de atribuciones y facultades al autorizar de manera ilegal la compra de certificados bursátiles de alto riesgo a una sociedad financiera no regulada por una cantidad de los 700 millones de pesos, dinero que salió de las cajas de la Tesorería de Liconza. René Gavira tiene otras cinco órdenes de aprehensión por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estas acusaciones las irán complementando en la Fiscalía de conformidad con las actuaciones aplicables a cada uno de los casos. Esto lo informó la propia Fiscalía General de la República.